I'ma turn it up and then I'm gonna take it down Lucas, Lucas I'ma turn it up and then I'm gonna take it down Tenemos que tener cuidado Hay que perseguir solo y también y se iba pensando I'ma turn it up and then I'm gonna take it down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!